Bueno, yo estoy aquí para invitar a todo el mundo, al pueblo dominicano, a que venga al barrio chino porque el sábado, que era el día primero de octubre, celebramos el 73 aniversario de la fundación de la República Popular China y con ese motivo pues estamos exponiendo unas 30 fotografías muy hermosas, es como ir a dar un viaje a China, virtual no, presencial y en este caso pues hay cosas muy interesantes que los chinos a través de toda la historia han ido aportando a la humanidad, muchos inventos y realmente me he propuesto volver a renovar, a restaurar el barrio chino porque ustedes saben que ya hace 14 años que se inauguró y bueno con el paso del tiempo ha ido decayendo las obras físicas que se hicieron, están semidestruidas, realmente se han robado estatuas, se robaron hasta los postes de electricidad en los parques, lo cortaron, dejaron pedacitos nada más y lamentablemente es que en este país no hay continuidad en las políticas públicas y lamentablemente entonces pues se va decayendo porque no hay seguridad yo junto a la colonia china y un grupo especial de descendientes de chinos estamos trabajando vamos a hacer una serie de actividades culturales para sensibilizar a la población dominicana de que nos apoyen, también a los empresarios amigos les estoy tocando las puertas porque el ayuntamiento del distrito nacional me hizo un presupuesto para la restauración y quisiéramos ver en qué medida logramos satisfacer esto para volverle a dar el esplendor pero no solamente eso, ayer estuve hablando con el general Matsunaga de Politul porque cuando yo gesté el barrio chino en sus inicios por allá por el 2000 y tanto hice acuerdos también con el ministerio de cultura y Politul y la policía y bueno y el ayuntamiento por supuesto y entonces la idea es volverle a darle seguridad al barrio chino lo mismo quiero hacer con los amigos del 911 para que me puedan instalar unas cámaras porque ustedes saben que con las cámaras hay más visibilidad y más temor de parte de los ladrones más seguridad correcto, la idea a mi es esa, voy a hacer una campaña, estoy iniciando con esta exposición una campaña para renovar, restaurar la seguridad y la belleza en el barrio chino porque el barrio chino es un nicho para la población dominicana yo estaba muy feliz antes de irme a China porque la gente, los estudiantes venían de las escuelas a conocer de la cultura china y era muy hermoso poder mostrarle a China en el barrio chino aparte de que los chinos que viven, o sea que trabajan y tienen sus negocios allá pues han ido ya décadas desde que se usaron ese espacio como un nicho para sus actividades económicas entonces estamos en eso querida Lorena que bueno ya mire da gusto visitar sobre todo los domingos porque casi se convierte en peatonal aquello y la diversidad de platos y platillos y bocadillos que hay ahí son enormes incluso los precios son buenísimos que le hace falta digamos a nuestro Chinatown porque es el Chinatown dominicano es el barrio chino dominicano que la gente se siente como también tratado con los precios y el cariño que le hace falta para que se remose mejor y se convierta en un centro atractivo claro, lo principal es la reorganización interna de los actores que están ahí porque realmente hay un grupo de personas que han venido sufructuando el espacio desde hace ya 14 años yo conversé con todos y cada uno de los jóvenes y los viejos que están ahí vendiendo porque ese mercadito me lo inventé yo, fue una idea mía inclusive yo le di las carpas a los primeros que vinieron de Constanza, viene uno cada 15 días y le di las carpas para crear el mercado en ese momento yo siempre pensé que eso era justamente para poderle dar sostenibilidad al espacio porque de manera que la gente viene los domingos y disfruta, disfruta de lo que hay ahí, hace sus compras están los chinitos que producen los vegetales chinos que son muy saludables para las comidas y entonces han estado llegando una serie de jóvenes emprendedores y están ahí haciendo su trabajo y ganando obviamente dinero entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo para que cada uno de los que estén ahí den una pequeña comparación, yo le voy a poner basureros, le vamos a poner quien recoge la basura, quien limpia las calles, le pedí al ayuntamiento me suplió que viniera los bomberos, que los bomberos vengan cada semana a limpiar pero esto fue el sábado, ahí con la señora Chou que es la encargada de negocio de la embajada de la República Popular China esto fue una exposición, esa es la exposición, eso va a estar ahí todo el mes el mes de octubre lo vamos a dedicar a esa parte cultural los que deseen pueden venir, leer, ver todos los inventos chinos cómo ha sido la evolución de artes y mira hasta las modas están ahí los lugares que son patrimonio de la humanidad patrimonio de la humanidad y que pueden entonces ver las tiendas y hacer sus compritas o simplemente pasear, pasear, pasear porque es que lo que yo pretendo es que tanto, yo siempre pensé que barrio chino los chinos están ahí ya desde los años 30, 40, ahí estaban las escuelas chinas ahí estaban las asociaciones chinas principales de las familias sabes que siempre nosotros nos asociamos como por familia y entonces ahí está digamos el corazón de la cultura china y quiere decir que todo el que venga ahí disfruta en algo de lo que es la sabiduría de la cultura china yo pretendo pues buscar el ayuntamiento me está planteando porque vinieron conjuntamente con nosotros y evaluamos los parques evaluamos lo que se puede hacer para hacer la restauración se necesitan unos 3.4 millones de pesos vamos a buscar la manera de colectar esto para que ellos puedan resolver este tema pero además yo tengo la idea de hacer unos murales pero no unos murales cualquiera le he pedido apoyo a algunos artistas mi amiga Dabar Cácer, muy querida pues me ha estado dando también muchas ideas con otros artistas como Kilias Ramos y otros y el asunto está en que muchos artistas también cobran mucho dinero por esos murales y lo que nosotros queremos son murales que tengan que ver con la cultura para que el que vaya allá observe y vea y que sean manifestaciones artísticas reales entonces he estado pidiendo a algunos artistas esas cosas idea a Nilsia de Luna que en Santiago también ha hecho muchas cosas me ha hecho algunas propuestas y bueno esa es otra tanda de cosas que eso va más en la parte cultural que nada Rosa, usted sabe que usted ha sido parte de la historia de las relaciones República Dominicana y China ha sido, usted ha tenido un capítulo sumamente importante y nos gustaría que brevemente usted nos pueda hablar sobre su participación y los logros que también usted provocó para que la República Dominicana pueda tener un acercamiento con China y mire ya lo que finalmente hemos logrado Muchas gracias Lorena, mira yo llegué en el 2011 a China la verdad que China fue un reto para mí después de yo haber hecho el barrio chino a mí me sorprendió el decreto del expresidente Leónel Fernández nombrándome en China representante de la República Dominicana o sea representante de la oficina comercial que teníamos allá en aquel momento muy rápidamente yo de una vez como tengo amigos en el Partido Comunista de China me dirigí para allá a tocar las puertas de qué vamos a hacer con China República Dominicana en ese tiempo los chinos no tenían ningún interés en hacer las relaciones diplomáticas China-República Dominicana si había un acuerdo que se había establecido ya cuando el doctor Valaguer en el 1993-94 y entonces el doctor Fernández lo renovó en el 97 estaba en la cancillería don Eduardo La Torre y yo fui parte de aquello porque cené la noche que vino el embajador Juan Xican a firmar la renovación del acuerdo China siempre quería que la oficina estuviera en Beijing que es donde están todas las embajadas como un paso previo era una oficina comercial pero era representación del país yo tenía por ejemplo la placa 001 que le correspondía como embajador como embajada a la República Dominicana estaba Haití, Panamá y República Dominicana esos tres países estábamos ya en ese paso adelantado en referencia a los demás países que estaban en la órbita de relaciones con Taiwán entonces del 11 al 16 lo que hicimos fue fomentar el intercambio comercial yo trabajé muy duro en el hecho de demostrar a los chinos que si teníamos capacidad para hacer un vínculo bilateral o sea que teníamos que ofrecer no solamente eso sino por el intercambio de comercio ya tú puedes terminar yo dejé el intercambio comercial en más de dos mil y tantos millones de dólares anuales ya China estaba en ese momento segundo nosotros éramos los segundos socios comerciales para ellos después de Cuba obviamente y luego entonces ellos para nosotros eran el principal socio comercial ya más que Japón y Corea imagínate tú entonces en el 16 cuando hubo el cambio de la política en Taiwán porque llegó el partido independentista ahí ya entonces había una actitud diferente de parte de China porque ya los líderes taiwaneses querían la independencia y se fueron para el lado de los norteamericanos es ahí cuando yo vengo y le digo al expresidente Danilo Medina bueno ahora es el momento tenemos que intensificar la manera y nombremos los emisarios y de ahí fue todo un de aquí para allá, de allá para acá y aquí lo que cogieron y que los taiwaneses todo el mundo, los taiwaneses tenían posiciones muy fuertes y yo seguía ahí como una hormiguita trabajando hasta que en el 18 logramos firmar las relaciones como no me nombraron embajadora de hecho yo lo fui porque me respetaban como tal pero no me dieron el rango y yo decidí regresar a mi país y entonces regresé y aquí estoy y aquí me quedo que bueno Rosa de verdad gracias por haber estado con nosotros hoy y ser ese elemento esa historia que marca pues el inicio de estas relaciones de República Dominicana o que inició más bien y China en este sentido e invitar nuevamente si puede ya para finalizar invitar nuevamente pues al público para que acudan al barrio chino ¿cómo que tú le dices? el Chinatown Dominicano el Chinatown Dominicano así fue que yo lo ideé y lo pensé porque andando yo por San Francisco en California en el Chinatown y en Nueva York también yo dije esto se puede hacer en la República Dominicana vamos a hacerlo se dio la oportunidad también por la situación de la intervención del Ayuntamiento y Obras Públicas en la Duarte pero ahí está y lo que hay es que protegerlo hay que cuidarlo hay que limpiarlo hay que darle seguridad en eso yo estoy segura que la alcaldesa o sea desde ya me está acompañando porque ella vino y conversamos y ya implementó su personal para de apoyo para orientarme en la situación y nada lo que necesitamos ahora es el apoyo del pueblo dominicano el domingo es que se hace el mercadito y vienen como muy bien tú decías vienen los jóvenes viene la gente viene el pueblo de a pie ¿entiendes? a usar a comer a disfrutar de barrio chino lo que yo quiero es eso pero darle seguridad darle limpieza y obviamente que siga continuando desarrollándose muchas gracias gracias a ustedes gracias a ver por haber estado con nosotros un saludo a mi amigo Ismael y a doña Fanny y a doña Fanny me sorprendió mucho que su casa este la verdad que me da mucho placer estar aquí le mando con todo el corazón muchos saludos a los dos muchos abrazos bueno ya usted sabe que esta es su casa multimedio de su mundo es su casa gracias ya lo sé ya lo sé